Muy buenas a todos amigos Hoy es el último día del año 2023 Espero que lo estéis pasando fenomenal estas navidades Mirad que día tenemos aquí En Navarrafuente Mirad que bien baja el arroyo Me gusta el riesgo, estábamos a 3 grados Y aquí estaremos a 5 o a 6 O a 4, no sé, con la inmersión térmica Mirad que bonito día hace Ahora seguiré haciendo vídeos Y fotos a los amigos Bueno amigos Estamos haciendo el camino de las viñas De Navarrafuente Está todo muy bonito Ahora seguiré haciendo fotos Y os enseño todo esto Es un entorno único ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!